Bueno, pues estamos con una integrante de la ONG Taíra y de la organización Afentras, que son dos agrupaciones feministas en defensa de las trabajadoras del sexo. Su seudónimo es Ninfa y ella, como he dicho, es trabajadora del sexo. Bueno, Ninfa, ¿cuáles son las circunstancias que te rodearon? En el momento en el que comenzaste a ejercer como trabajadora sexual. Nosotras cuando ingresamos al trabajo o al empleo de esta actividad, tenemos un sinnúmero, un abanico de motivos. El que sea mío, el mío en el personal no tiene nada que ver con el de otras compañeras que pueden entrar allí. Yo en algún momento dado, cuando decidí entrar en esta actividad, era porque veía a unas amigas que podían trabajar de una manera y conseguir un dinero que les venía muy bien a ellas. Entonces yo también quise probar por ello. Pero evidentemente mis circunstancias no son las mismas que otras. Habrán otras que de pronto, otras personas que se quedan sin trabajo o de pronto no llegan. A mí también me ha sucedido. Yo también, aparte de entrar en el empleo, también he visto que muchas entramos por alternancia para en algún momento dado, mediante esta actividad, poder compensar un poco la brecha salarial. Cuando nosotras entramos en esta actividad siempre lo hacemos por dinero, pensando en aumentar un poco más esa capacidad económica. Es una profesión que sabemos que está muy estigmatizada, entonces, ¿cómo has vivido tú ese estigma? ¿Cómo lo has llevado? Pues precisamente eso es lo que te iba a comentar. Cuando llegas a este trabajo, tú lo haces sabiendo el estigma que hay, pero no sintiendo el estigma. Lo sabes, pero no lo has vivido, no lo sientes. Entonces, cuando llegas allí y empiezas a trabajar, ahí es donde sientes el gran estigma, el gran peso que hay en la actividad, que en realidad es el que pesa más que la propia actividad en sí. Porque cuando tú entras a trabajar, tristemente esta actividad no tiene reconocimiento. Nadie entra de manera profesional como sí hay en otras actividades. Todo lo que nosotras vamos aprendiendo es a golpe de servicios. El mantener relaciones sexuales, el que tú hagas sexo oral o permitas que te lo hagan, el que tú hagas eso, eso todo el mundo lo hace. Pero llevarlo a la actividad como profesional, eso no hay aún escuelas reconocidas como para ello. Afortunadamente, somos nosotras las que estamos viendo esa posibilidad y de hecho se está haciendo que entre compañeras haya un estudio, una formación profesional para aquello. Porque más que nada, que tiene que ver mucho con el de luchar contra el estigma, el empoderamiento de cada una, que eso es una herramienta muy importante. Y para quienes hacemos la prostitución de calle, que es la más visible, pues es la que más presión tiene, puesto que estamos ocupando un espacio que es de todos y que nosotras también lo reconocemos, que es un espacio de todos. Entonces, pues el no tener esa profesionalización es lo que suele llevar a ciertas conductas que al conjunto de la sociedad no le gusta. El conjunto de la sociedad quizá le cuesta entender el producto que vende la prostitución, llamémoslo así porque al fin y al cabo es un negocio. Entonces, te quería preguntar que las trabajadoras del sexo, ¿cómo entendí la prostitución? Porque entiendo que lo entendí de manera distinta a lo que lo suele entender bajo el estigma el conjunto de la sociedad. Sí, el problema está precisamente en cuestionar la sexualidad de la mujer. Cuando se cuestiona la sexualidad de la mujer es que salen diferentes discursos y salen muchos discursos moralistas, más que en sí que en el propio ejercicio. Porque si hay algo que tiene este ejercicio es que a la mujer que está haciéndolo se la manda a hacer otras actividades y no se le permite que goce de su libertad y de su sexualidad. Más que nada porque se quiere concebir de que la mujer solo tiene que utilizar su sexo para lo que tiene que ser, es decir, las iglesias nos dicen eso y hay instituciones, el feminismo abolicionista de que nos está coaccionando a libertad de la mujer, entonces eso es un gran peso. Pero cuando tú ejerces tu labor, el cliente en ese contrato que establecéis no tiene más decisión que la mujer trabajadora? Para quienes lo hacemos por... eso es lo que nosotras poco a poco vamos entendiendo como ya te lo digo de que cuando se llega a esta actividad tus compañeras sí te dicen las cosas, sí te dan una idea pero llegas a tener plena conciencia a golpe de servicio y ahí es donde llegas a entender que eres tú la que pactas eres tú la que pones las reglas, eres tú la que pones las condiciones eres tú la que le pones un precio a esos servicios y por lo general siempre decimos que esto es un pacto de dos personas adultas que van a disfrutar de su sexualidad y es lo que no lo quieren a veces comprender de que se trata ese pacto cuando se dan normativas restrictivas, cuando se persigue a este ejercicio pues se nos quita esa capacidad, ese empoderamiento que tenemos para que estos contratos se den en la mejor funcionalidad que debería ser si evidentemente a la mujer se le coacciona y se le pone normativas le estás quitando ese poder le estás quitando ese poder y una de las cosas que hemos aprendido precisamente es que la persona más respetuosa es la persona que no te cuestiona en relación con tus clientes es un mito que se dice es un mito que se dice que el hombre hace con la mujer lo que le da la regalaga, eso no es verdad eso no es verdad quienes tenemos la capacidad de decisión para decirlo somos nosotros las que decimos esto no, o por aquí no porque si hay algo que en el discurso perverso es precisamente el vender el cuerpo cuando sabemos en la práctica que nadie se va llevando ni una pierna, ni un brazo, ni nadie cuando tú vas a hacer el servicio doméstico en todos los trabajos siempre vas a tener que emplear algo de tu cuerpo y nadie está diciendo que parte nadie está diciendo pero sin embargo el problema está en la sexualidad y ahí es donde está la carga moral que se le quiere aplicar de ahí que nosotras entendemos que en realidad en los discursos prohibicionistas abolicionistas lo que hay es mucha carga moral y mucho cuestionamiento a la sexualidad de la mujer y a la libertad de ella Hemos visto que cuando se habla de prostitución se suele ligar con la trata entonces me gustaría que explicaras la diferencia que hay y esta confusión que hay con los términos que nos lleva a un planteamiento erróneo y a un imaginario erróneo porque habría que preguntarle precisamente a las personas qué tratan ellos de sinonimar entre una actividad y un delito por qué tratan de sinonimarlo y por qué solamente esto lo circunscriben al trabajo sexual por qué solamente lo circunscriben allí porque estamos hablando de dos cosas diferentes y lo que no se puede hacer es precisamente ello nosotros en materia de cuando se habla de la prostitución cuando se habla de estas cosas nosotros exigimos de que se hable las cosas con la propiedad y no nos gustan los términos ambiguos porque precisamente ahí está la trampa cuando se habla de la trata solamente se lo quiere circunscribir a lo que es el ejercicio de la prostitución pero sin embargo sabemos de que este problema está en otros ámbitos más está en el problema en el sector textil está en el problema de doméstico del empleo doméstico está en muchos en muchos sitios en muchas de estas siempre hay personas en situación forzada se puede con el discurso de sinonimarlo todo se puede condenar lo uno y lo otro nadie condena el sector textil porque por la actividad de la trata solamente nadie condena el sector del servicio doméstico pero sin embargo acá si lo quieren meterlo todo en un mismo conjunto y es ahí donde nosotras vemos de que es un discurso perverso y como feminista no debemos permitirlo pero sin embargo hay organizaciones que se niegan a separar ambos conceptos es decir el de la prostitución y el de la trata porque alegan que el 90% de las mujeres que se dedican a la prostitución están en situación de trata ¿qué opinas tú sobre esta concepción? ellos estas organizaciones suelen manejar unos datos que no se ajustan a la realidad no se ajustan a la realidad porque cuando hablan de un 90% de ellos pues evidentemente habría que preguntarles que pasa con otros informes donde nos dicen que como el informe precisamente de amnistía internacional todos ellos que hablan que mediante sus estudios han de ellos demuestran de que de cada siete mujeres una está en situación trabajando en esa situación forzada entonces nosotros preguntamos de dónde sacan estas organizaciones yo lo que sí tengo la certeza es que muchas de estas ONG tienen mediadoras sociales que van y nos besan nos acarician nos invitan a sus sitios a sus sedes nos regalan los condones y cuando nos dan los condones que nos parecen estupendísimos pues ellos llevan un registro cuando nos invitan a ir a sus talleres que pueden ser maravillosos y todo aquello pues utilizan nuestros datos y nosotras cuando vamos ahí somos mujeres que nos conocemos unas a otras y creo que lo hacemos desde la libertad que nos permite nuestro tiempo y nuestra capacidad de decisión yo creo que una persona que está en esa situación no acudiría a estos talleres no acudiría a estas cosas entonces allí lo que veo es que trabajan con nosotras y su discurso es otro no sabemos qué interés puede haber ahí tanto es así de que llega un momento en que nosotras les decimos a las asociaciones que no queremos que nos salven lo que queremos es respeto a nosotras como personas y al derecho que nos asiste y a la libertad y a la capacidad de decisión que tenemos nosotras o sea no se pueden no pueden trabajar para salvar unos proyectos utilizando a un determinado grupo entonces si ellas dicen cada vez que nos regalan condones o cada vez que participamos en sus cursos en sus talleres y todo esto ellos dicen porque llevan sus registros de que a un 90% le dan entonces yo pienso de que aquí hay algo que está fallando con ellas porque si son 90 deberían de ya ponerles identificación directa porque si hablan desde esa contundencia es porque lo tienen claro que no voy a negar que existe no voy a negar que existe lo que yo lo que nosotras no vamos a permitir es que a todas nos metan en ello y que se esté buscando desde la ambigüedad distintas distintas realidades distintas vivencias como lo que ellos quieren vender y ya como última cuestión en relación con los datos que es tan importante para el periodismo tú me acabas de decir que los datos pues muchas veces no se corresponden no reflejan la realidad y para el periodismo sabemos que son importantísimos los datos por lo tanto el periodismo refleja entonces la realidad de la prostitución pues yo pienso que el periodismo yo pienso que el periodismo ya que le gusta manejarse con datos debería manejar esos datos que les dan estas instituciones porque tienen porque tienen entre ellos pues el prestigio de la seriedad pues también nosotros lo que queremos es que también vengan donde nosotras hablen con nosotras pero sin el estigma sin ese dedo acusatorio sin victimización que hablen con cada una de nosotras y que reflejen las dos realidades que reflejen las dos realidades que en este caso a quienes estamos hablando no se nos quite la veracidad de nuestras cosas porque nosotros hablamos de cosas si hay algo que tienen muchas de estas asociaciones y desde el sector del feminismo abolicionista prohibicionista es que hablan de las mujeres nosotras hablamos de nosotras mismas y cada una hablamos de nuestras circunstancias entonces yo creo que tenemos algo muy en común y es donde siempre vamos a estar de acuerdo es en que hay que condenar hay que condenar los abusos que se dan pero no solo en la prostitución sino en todos los otros ámbitos y dejarnos de ambigüedades o sea no podemos perseguir a un grupo determinado no podemos hablar desde la estigmatización o sea debemos de hablar desde el respeto y yo creo de que el periodismo ahí tiene que escuchar las dos partes si ellos dicen eso pues siempre dice contrastar pues contrasten con la realidad para eso nosotras estamos ahora dando la cara estamos trabajando en el empoderamiento de cada una de nosotras para tener esa capacidad de decir señores aquí estamos aquí estamos no queremos ya sentir vergüenza de ello no queremos y aquí estamos presentes y vamos a combatir eso que nadie quiere porque no lo queremos nosotras no lo quiere nadie lo que no se puede es tomar una bandera para mutilar lo otro o sea no se no se puede no podemos caer en el error de no escuchar en este caso no se nos escuche a ese otro grupo que estamos allí pues muchas gracias Ninfa por darnos una perspectiva tan distinta sobre la prostitución muchas gracias gracias a vosotros y gracias a a la organización de estas jornadas que han sido y son maravillosas porque nos ayuda a acercarnos más y a ver que en este todos somos una pieza elemental de un todo gracias a vosotros gracias a vosotros